Hoy hablamos de familia en lo que usted quiere oír. Muy bien, continuamos, once y cincuenta y seis de la mañana, momento de nuestro segmento Hablemos de Familia. Y tenemos a nuestra invitada, María Elena Manrique de Lecaro, terapeuta familiar, pues sabemos que se ha desempeñado como educadora, liderando también el área de formación en valores y los proyectos sociales comprometidos con poblaciones vulnerables. Entonces, Emily, vamos a hablar hoy con nuestra invitada acerca, pues, de un tema interesante, ¿verdad? Así es, vamos a hablar con ella, especialmente con toda la experiencia que tiene en este ámbito, sobre cómo formar hijos autónomos e independientes. Primero que nada, María Elena, bienvenida, es un gusto por compartir con ustedes esta entrevista. Muchísimas gracias, feliz de estar aquí con ustedes. Hay temas, sobre todo, como lo decíamos, importantes de hablar, y se va dirigido mucho más a los niños, a los adolescentes, también es importante, por eso la tenemos aquí invitada, ¿cómo formar hijos autónomos e independientes? Ahora, en la actualidad, que es un poco complicado, que ellos están más rápido que nosotros, por decirlo así. Así es, bueno, en realidad, la autonomía y la independencia debe ser uno de los objetivos principales de la maduración de un hijo. Con lo cual, un padre y una madre tienen que saber cómo hacerlo bien para que no les falle. Eso, lo contrario de autonomía e independencia, tiene que ver con este estilo actual que usan los padres, que va cada vez más en tendencia, y que es la sobreprotección. Ah, sí. Y que, desgraciadamente, es como un lado ciego que tienen los padres, porque a veces se sienten muy orgullosos y dicen, es que yo soy sobreprotector, es que yo soy sobreprotectora. Y lo naturalizan también. Lo naturalizan y con eso no tienen idea el daño que le hacen a los hijos. Ah, ok. Es impresionante porque las consecuencias en serio son graves. Yo lo veo en consulta en chicos que son ya más grandecitos, que han llegado a la juventud, que han atravesado la adolescencia, y que se ven sin herramientas para la vida, y que comienzan a desarrollar, aparte de un resentimiento hacia su cuidador, a su padre o a su madre, un no saber cómo defenderse ante la vida, cómo actuar, cómo resolver problemas, inclusive pequeños. Claro. ¿Y cuáles son aquellas características que nos podríamos empezar a dar cuenta para poder diferenciar que un papá está protegiendo a un hijo de manera normal, y uno que ya se está excediendo ese límite y ya está siendo súper sobreprotector con ellos? Bueno, gran pregunta. Lo primero es saber que un padre sobreprotector es ansioso. Ok. Tiene mucha ansiedad por lo que le puede pasar al hijo y quiere evitar las caídas. Entonces, constantemente está hablando del futuro del hijo y de las consecuencias, pero no el futuro profesional en 10 años, 5 años. Si no, ¿qué podría pasar si ocurre esto? Si no, ¿qué va a pasar en el colegio? No me gusta ese profesor. Estos amigos lo están influyendo demasiado. Él no está tomando sus propias decisiones sin darse cuenta que es ella o él, el padre o la madre, el causante de esto, ¿no? Yo creo que ese puesto no le conviene. Yo creo que estos exámenes y ella está constantemente ansiosa. Con esa ansiedad te genera una angustia permanente. Siempre está preocupada o preocupado por algo. Esa es la primera característica del perfil. Y la otra es que constantemente, no a veces, hace cosas por su hijo que podría hacer el hijo. Ah, ok. Además de tenerlo entre algodones. Es decir, le hacen o hace que le hagan todas las cosas que él podría hacer, como el orden de su cuarto, la organización de su mochila, como hablar con un profesor para a lo mejor pedir una recalificación o decir que lo cambien de puesto. No. Ella va. Por supuesto, son los padres que tienen el WhatsApp de los profesores directos. Claro. Y dominan el listado. Antes de que comiencen las clases, ellas ya saben qué paralelo les va a tocar, ¿no? Entonces, tratan de influir directamente. Hablan con los profesores, con los amigos, con los papás de los amigos. Cuando tienen un problema, no lo ayudan al hijo para que desarrolle la herramienta y la fortaleza para que antes se enfrente y atraviese este problema. No, hablan con el papá del amigo sin que él sepa para que el amiguito o deje de molestarlo o lo invite o lo desinvite. En fin, es decir, esa es una característica importante, que hacen por ellos cosas que deberían hacer los hijos. No es que una vez lo ayudaron en un proyecto. La otra característica es que usan la expresión siempre en no me come, no me hace los deberes. Ah, no me atiende. O sea, como que se lo está haciendo al papá y no lo hace para ellos mismos. Exactamente. Es una posesión. Es un dominio que tiene. Entonces, son las mamás usualmente que dicen, esta semana no puedo tomarme un café porque tengo sumativas. O tengo exámenes. Es que tengo un proyecto. Tiene que estar ahí con ellos. Sí. Y alguien que no sabe qué proyecto. No, es mi hijo. Ah, ya, ok. O sea, no es mío, sino es las cosas de mi hijo. Tú piensas que es una maestría que sentía la mamá terminando su carrera. Sí. No, es el bebé, el bebé tiene 15 años y ella no puede salir porque yo tengo sumativas, porque yo tengo exámenes, porque yo tengo parciales, ¿ves? Y la siguiente frase que acompaña a eso es que si yo no estoy ahí, el bebé no hace nada. No termina, no puede. Muchos papás pasan por ciertas situaciones. Pero en realidad él o ella están procurando esa conducta. Con lo cual, obviamente, el niño, ¿para qué va a estirar el brazo y usar sus piernas y su cerebro si mamá o papá lo están haciendo por él o por ella? No lo necesitan. Entonces, esa es otra característica clásica. Y ahora, ¿cómo es la reacción o el comportamiento de un chico, no es un niño, de 15 años, cuando siente esa sobreprotección de la mamá, pero él está un poco más rebelde, de que mamá no te metas en todo, ¿cómo actúa o cómo le afecta también? Porque al chico le puede afectar de que mi mami esté ahí encima de mí a cada momento. Así es. Mira, hay dos situaciones generales, ¿no? Una en la que se revela e intenta, porque la autonomía y la búsqueda de identidad es una tarea fundamental del adolescente. Eso es lo que tiene que buscar. De eso se trata esa etapa. Entonces, puede rebelarse, con lo cual tiene conflicto en casa, tiene peleas constantes. Y la otra, que es, digamos, un mal, mal escenario, es que se resigne. Resignarse, en general, es lo peor que le puede pasar a una persona, porque es la pérdida de la fuerza para luchar por lo suyo. Entonces, lo mejor que puede pasar es que se revele, vive en conflicto, pero va en búsqueda de su identidad, de su yo, de eso que lo separa, y él comienza a tratar de que mamá no se entere de sus necesidades, se las oculta, para él resolverla sola, solo o sola. Entonces, eso sería lo mejor que pueda pasar, aunque aparentemente sea un conflicto importante. Cuando se resigna, dice, bueno, mamá me hace las cosas, mamá pregunta, mamá me va a resolver, mamá me mete en la lista de invitados de la fiesta, etc. ¿Para qué me voy a esforzar? Y con eso se hace un chico, se forma un chico cuya madre o padre están felices porque dicen, ah, yo no tengo ni un sí ni un no con el bebé. Él es muy dócil, es muy obediente, es buenísimo. Y le saca pica a las demás mamás, ¿no? Y les dice, ah, no, a mí no me ha pasado eso. A mí sí me obedece, a mí me llega la hora exacta. Y con eso logra desarrollar un chico que ante el primer problema que tenga en la vida lo va a evitar, lo calla, huye, no confronta nada porque le tiene miedo al miedo. Le tiene miedo a la tristeza, le tiene miedo a la frustración. Todas esas situaciones son parte de la vida, pero él no puede manejarlas. Entonces es una persona escurridiza, es una persona... La característica principal de un chico sobreprotegido es la inseguridad. Y cuando él va avanzando en la vida y se da cuenta que esta inseguridad le causa el no poder atreverse o pasar riesgos, pequeñas cosas, él va desarrollando más una frustración importante. Con esa frustración, dice, yo no me voy a atrever a esto. No hablo, no digo, no pido. Se le va bajando efectivamente la autoestima y va hacia abajo. Y va retrocediendo, no avanza. Y justamente, Marilena, con todas esas características que nos está mencionando en este momento, ¿cuál sería la consecuencia más grave que podría presentar este chico o niño que no fue educado de manera correcta para que pueda desarrollar toda esa autonomía centrada? Y sobre todo, ¿qué ha vivido bajo la sobreprotección de sus padres durante todos los años que vivió con ellos? ¿Cuáles serían esas consecuencias graves que va a empezar a desempeñar ya en su vida de adulto? Claro. Ahí lo que va a pasar es que hay un adulto inútil. Qué pena decirlo así, pero es la realidad. Es la verdad. Un adulto que ni siquiera puede tener buenas relaciones en general, de trabajo, de pareja, familiares, porque no tiene decisiones propias, porque no es auténtico, porque es muy inseguro. No puede dar una opinión. Entonces, por ejemplo, en el trabajo, él puede seguir quizás a otros, hacer lo que le digan, pero no tiene iniciativa. Y se va a esconder siempre atrás o abajo de alguien que le diga qué tiene que hacer. O va a buscar una relación dependiente en donde encuentre a la otra persona que le diga lo que tiene que hacer. Con eso se expone al abuso. Porque esta persona es perfecta para un abusivo, para un narcisista. Porque él no sabe poner límites. No supo. Al no saber poner límites, no le puede decir al otro, ¿sabes qué? No me gusta lo que me estás haciendo. Yo no voy a dejar a mis amigos porque a ti te caen mal. O yo no voy a dejar este deporte o esta afición. O no ir o ir a este sitio porque a ti te provoca. Entonces, es el escenario perfecto para desarrollar un hijo, y ahí vamos a la pregunta inicial, dependiente y con falta de autonomía. Claro, exacto. Además, es un mal candidato para formar una familia. Ay, claro, pues, también. Es un mal candidato. Entonces, si tú identificas este rasgo de inseguridad, digamos, el que tiene un mínimo discernimiento dice, no, no toma ni una pequeña decisión y veo que tiene mamitis o papitis. Claro. Esto no camina para ningún lado. Y voluntariamente también se lo va a transmitir a sus hijos en el caso de que los tenga. Exacto, exactamente. Ahora, Marielena, entonces, ¿cómo guiar a los padres y darles esas recomendaciones de saber cómo formarlos siendo los chicos que sean independientes, y ellos no sean tan sobreprotectores? Claro. Bueno, lo primero que le diría a los padres es, suelten a sus hijos, déjenlos caerse. No se preocupen de que se golpeen por un rato. Tú, ayúdalos a levantarse, abrázalos, acompáñalos mientras se sanan y déjalos volver a caminar. Eso es increíble si un padre sobreprotector lo está escuchando y lo puede hacer. Pero usualmente la sobreprotección o esa ansiedad por sobreproteger está atado a un problema del vínculo de ese padre con sus padres. Claro, no es que lo dices. O sea, es un patrón que ya se va a ir repitiendo generación y generación. No necesariamente un patrón, pero sí tiene una causa en la forma en que esa persona vivió un apego, su apego con sus padres, su vínculo, y por lo tanto ahora está desbordado en o controles o cuidados con sus hijos. Entonces, en ese caso, yo le diría, si no puedes tú soltar, así nomás, con el consejo simple, anda a terapia. No se puede. Yo en terapia, en consulta, he visto padres que sobrevolaban a los hijos como drones y que cuando ya llegaron a terapia, encontramos que el motivo era algo que estaba atado a su vínculo con sus padres. ¿Y si se abren fácilmente? Cuando una persona va a terapia y se sienta ahí, ya quiere el cambio. Ya está listo. Ya está decidido, ¿no? Está decidido y ya no soporta más la situación, cualquiera que ésta sea. Entonces, normalmente hay algo de apertura. Hay personas más flexibles y menos flexibles. Las menos flexibles son más duras para que el cambio les tome mucho más tiempo, ¿verdad? Pero usualmente ya hay bastante disposición cuando te sientas en el sofá junto a terapeuta. María Elena, ¿y cuándo crees que es el momento o cómo, con la experiencia que tienes, de que un papá decida? O sea, ¿a qué punto debe llegar ese papá que dice, no, yo no puedo, me dicen por aquí una cosa, otra cosa, ¿qué hago, dónde voy y va? Y decide ir a terapia. ¿Cuándo es el momento? Bueno, a mí me sorprende mucho la generación actual de padres porque, como tiene mucha información de paternidad y maternidad desde hace mucho tiempo, están buscando ayuda, no necesariamente la terapia, sino orientación familiar, ¿no? Yo empiezo siendo orientadora familiar. Entonces dicen, aquí hay unos rasgos que me llaman la atención. A veces no la mamá, sino el papá. A veces no el papá, sino la mamá. Porque la sobreprotección es indistinta. No es que hay más mamás sobreprotectoras que papás sobreprotectoras. Depende de cómo haya sido la situación de esa persona. Entonces, se acercan y dicen, yo veo, muchas veces los papás le echan la culpa a las mamás. Dicen, ella tiene mamitis, tiene higitis y no lo deja volar. Y también tenemos ese estereotipo de las mamás también impregnado nosotros en nuestra mente. Exacto. Entonces, el papá da, comparte un poco las características y ahí yo puedo ver si realmente es o no es una sobreprotección o es otro tipo de problema. Y comienzan a llevarse las herramientas. Es decir, a veces uno de los dos es el que dice, aquí algo no anda bien. Y se acercan a consulta. Y en los casos en que se demoran, yo he visto que lamentablemente van cuando el chico ya es un universitario y se dan cuenta de que no puede solo. De que se aísla, de que no resuelve, de que pierde los amigos, de que se enteran que ha perdido cinco materias cuando ya está por acabarse el semestre o empezar el otro. Que mienten, porque normalmente ellos cubren, muchas veces tienen que cubrir los fracasos. Porque les da vergüenza y porque ellos mismos tienen su espiral de desaciertos y se les baja la autoestima. ¿Y los chicos también suelen dar ese primer paso o son los papás los que suelen darlo? Bueno, actualmente te cuento que los adolescentes dicen, papá, mamá, necesito terapia psicológica. Algo necesita bien aquí. Sí, muchos. Mi hijo me ha pedido, mi hija me ha pedido. Y mira, hay una conducta impresionantemente repetida en los papás sobreprotectores. Y es que ellos, cuando sale su hijo de consulta, si es menor, le dicen, ¿cómo te fue? Cuéntame. Y quieren saber absolutamente todo el secreto, toda la confidencia y todo lo que el chico compartió, que obviamente tiene que tener ese espacio de confidencia. Y lo otro es que esas mamás sobreprotectoras, como te decía, son ansiosas, siempre me mandan un voice note a mí, usualmente largo, para ponerme en antecedentes, para decirme cómo va, para darme el guión de lo que yo debería hacer en terapia. Pero todas. Es impresionante. Claro. Ahí sí, sí, un mismo patrón todas. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, así funciona esta falta de autonomía e independencia en los chicos, ¿no? Y también a veces se dan cuenta, cuando ya entraron en una relación de enamorados, con alguien que se dan cuenta que los está dominando, que los está sometiendo. Que ven que su hijo o su hija no tienen ni voz ni voto. Ajá, claro. Marilene, un gusto conversar contigo, por cuestión de tiempo ya nos toca terminar la entrevista, espero tenerte en una próxima para hablar de estos temas que son importantes ahora en la actualidad, sobre todo de familia, de terapias y más. Y saber redes sociales, contactos, página web, donde podemos tener más información sobre ti. Ah, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, el Instagram es orientar-tuvida. Ok. Ahí pueden encontrar, y ¿saben qué? Están a tiempo de encontrar unas historias que desde ayer comencé a publicar en respuesta a un video que se subió y que parece que gustó mucho, así es que no se las pierdan las de hoy. Lo otro es nuestra página web, en donde tenemos todo el material y todo lo que hacemos, www.orientartuvida.org. Muy bien, entonces. Sí. Sí, gracias por su tiempo con nosotros. Encantada, encantada. Muy bien, nos vamos con esto. Ah, perdón, me faltó una cosita. Díganle. La cuenta de YouTube. Ah, sí, claro. Tenemos subidos ahí los videos con temas. Este es uno de los temas subidos. Este también, por supuesto, estará subido, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y me pueden dar la cuenta de una vez para que se escuche. Claro, de una. Nosotras Radio Forever 92 estamos nosotros en nuestro canal. Así es, 92.5 nos encuentra en YouTube, en Facebook, en cualquier red social. Y su red, en su canal de YouTube está con su nombre. Se llama Orientar tu Vida, Marilena Manrique. Muy bien, ahora sí, muchísimas gracias. A ustedes. Vamos con esto, una pausa y regresamos.